Cuando despiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Tú si eres grande y siempre lo seguirás siendo Pero si todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho yo llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y estamos seguros que triunfaremos contigo Perú Unido a la costa Unido a la sierra Unido a la sierra Unido a la selva contigo Perú Unido al trabajo Unido al trabajo Unido al deporte Unido al deporte Unidos al norte El centro y el sur A triunfar peruanos A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Y seguro que será victoria No es de la gratitud Yo te quiero dar mi vida Y si yo muriera Y si yo muriera Tendría la dicha de unirme Contigo Perú ¡Bien Perú! ¡Bien Perú! Gracias Barranco, gracias Perú.